One, two, three A luz a tu piel Rey dios mío que no estás todo tan viejo Viviendo mi vida como un caracol Y me dicen No seas un caracol Caracol, caracol No seas un caracol Caracol, caracol No seas un caracol Caracol, caracol No seas un caracol Quiero que algún día voy a ser capaz Decirte que tu amor es lo que quiero más Mis amigos se burlan de mí sin cesar Ay Dios mío, cuando estoy contigo no puedo hablar La luz de tu mirada me vuelve tímida La rueda que me da me siento es tu vida No hay ruido como un rastro para tu tierra Y tengo mi vida como un caracol Y me quise vivir No seas un caracol, caracol, caracol No seas un caracol, caracol, caracol No seas un caracol, caracol, caracol No seas un caracol No seas un caracol, 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 caracol No seas un caracol, 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 caracol No seas un caracol, 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 caracol No seas un caracol, 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 caracol No seas un caracol, caracol, caracol No seas un caracol, caracol, caracol No seas un caracol